¿Qué tal? Muy buenos días, vamos a arrancar con este panel de los nuevos escenarios de la migración internacional, primero que nada quiero saludar a quienes nos acompañan en esta mesa, al doctor Jorge Durán Hartnissen, al doctor Alejandro Canales, nuestros panelistas, a la doctora Rosa Rojas y a la doctora Ofelia Abú. Bueno, quiero primero que nada disculpar al embajador de la Unión Europea, estaba programada la llegada de su vuelo a las diez y media, su vuelo presentó una falla, se tuvo que regresar al aeropuerto de la Ciudad de México y estuvieron postergando la salida de tal forma que finalmente terminaron cancelando el vuelo, él nos pide una disculpa, pero nos pidió también que reprogramáramos su presentación en alguna otra fecha, porque tiene la intencionalidad de compartir con ustedes también cuáles son los escenarios, los nuevos escenarios que se presentan en la migración europea. Pero tenemos sin duda dos grandes conferencistas que nos hablarán del contexto de la migración en América Latina, principalmente México-Estados Unidos, ante este nuevo escenario del cambio de gobierno en los Estados Unidos y de qué manera influye o repercuten los procesos migratorios. Por otro lado, también el rector del centro nos pidió que fuéramos arrancando, él se incorporará una vez que lleguen unos 20, 30 minutos, pero nos pidió que procediéramos a hacer el acto inaugural y el comienzo de la actividad y a nombre de él me voy a permitir leer algunas palabras que él tenía preparado dirigirlas a ustedes. Los procesos migratorios han permitido históricamente el intercambio cultural entre distintos grupos sociales, estos intercambios han favorecido históricamente el conocimiento, la solidaridad, la colaboración y cooperación en la diversidad social, ha permitido además la innovación y el enriquecimiento en la integración de nuevos referentes culturales. En los últimos años hemos asistido a una serie de transformaciones que han hecho más vertiginosos los cambios, los procesos de intercambio cultural, la revolución de la comunicación y las tecnologías de la información ha posibilitado que personas en distintas latitudes del planeta puedan interactuar en tiempo real, las nuevas formas del mercado que incluyen una producción global que favorece la conformación de una división internacional del trabajo, la apertura de los procesos de comercialización y una interdependencia financiera entre los distintos países son sólo algunos ejemplos del incremento entre las relaciones sociales y humanas. La migración internacional se ha intensificado, las vías de transportación aérea, terrestre y marítima incrementan cada vez más los flujos migratorios o los flujos de las personas. La huida de grandes sectores de la población en escenarios de conflicto regional y frente a gobiernos totalitarios que no favorecen la construcción de ciudadanía y violan sistemáticamente los derechos humanos, sumado al asilo que diversos países ofrecen a estos grupos vulnerables en varias partes del mundo, son también parte característica de nuevos procesos migratorios, particularmente en Europa. Esas tendencias a nivel planetario hacen pensar que asistimos a un mundo cada vez más interconectado, sin embargo la emergencia de gobiernos y políticas de corte proteccionista en eventos políticos recientes tienen un sentido contrario a estas dinámicas globales, y es por ello que frente a este contexto y surgimiento de nuevos escenarios de la comunidad universitaria, es importante plantear entre la comunidad universitaria la discusión y el análisis que tendrán estas acciones en las relaciones internacionales y en el futuro de la globalización. En esta ocasión el tema particular atiende los fenómenos migratorios, por lo que agradezco la participación de los expertos que han aceptado la invitación de compartirnos sus opiniones en este panel. Celebro además que en este marco se dé a conocer la creación de la red académica para el análisis de la interculturalidad, migración, sustentabilidad y género en contextos de desigualdad y exclusión social, que se conforma con investigadores de diferentes centros de la red universitaria y de otras instituciones del país. Bueno, enhorabuena y dejo en el uso de la palabra a la doctora Rosa Rojas, quien nos habrá de explicar de manera muy breve en qué consiste esta red académica que se presenta en el marco de este panel. Bien, muy buenas tardes. Gracias, desde el año pasado iniciamos la plática, las conversaciones entre diversos académicos sobre la conveniencia de trabajar determinados temas de una manera transdisciplinaria, de hacer un trabajo colegiado, de generar sinergias de colaboración entre los académicos que nos permitan abordar temas tan complejos como los que le dan nombre a esta red. De tal manera que estaremos orientados a discutir y a producir investigaciones, artículos, actividades de difusión en relación al grave problema de la desigualdad en México. De las dimensiones que pensamos abordar es las que están mencionadas, interculturalidad, sustentabilidad, migración y género, pero en el contexto de la desigualdad social y de la exclusión. En este sentido, nuestras líneas de trabajo inicialmente están señaladas muy brevemente como interculturalidad, educación intercultural bilingüe, pueblos originales, políticas transversales de género, sustentabilidad e interculturalidad en la educación superior, derechos humanos, migración y perspectiva de género, calidad de vida, empleo, salud, educación y vivienda, desigualdad y conflictos sociales y un tema para que sea muy emergente, pero también ya con mucho trabajo, el de la universidad inclusiva. Los integrantes que inicialmente son los formadores de esta red académica, si le pueden ir bajando, bueno, nada más para compartir, muchos de ustedes ya son conocidos, la que hace uso de la palabra, la doctora doctora, la doctora doctora Ophelia Huomorales, el maestro Fabián González González, el maestro Gabriel Pacheco Salvador, la doctora Elia Marún, la doctora Asmara González Rojas, Tania Betel López Ruiz, el doctor Rafael Alonso Hernández López, la doctora Sara Corona Berqui, la doctora Ara Aranzazú, el doctor Francisco Quiñones Tapia, la doctora Perla Elizabeth Doracamontes Rodríguez, la maestra Shilone María del Carmen Luna, voy a señalar nada más aquellos que no corresponden a la Universidad de Guadalajara, aquellos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, María Carmen Ángulo de la Universidad Austral de Chile, está también la doctora Paloma Bonfil Sánchez y están integrados estudiantes de posgrado. Tendremos a la doctorante Gina Cobín de la Universidad de California, Los Ángeles, que pronto estará de estancia como becaria Fulbright, tenemos a Isabela Guiarra Silva de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, a Fabiola Sánchez de nuestra, de JUSEA y tenemos dos jóvenes que trabajan este tema emergente de la universidad incluyente, Jonathan Camacho Escatel de la maestría de recursos… perdón, las maestrías de casa se me pasa, la de tecnologías en la educación y Marisol Robles, ellos dos pues con este trabajo hacia personas con sobre todo discapacidad motora y visual. Entonces, pues sí, como ustedes ven, es un grupo que va a tratar de sumar diversos enfoques, diversos paradigmas, marcos teóricos ante realidades complejas que estamos viviendo. Pues este panel es nuestra presentación académica como primera actividad y pues esperamos informarles a invitarlos a que nos acompañen a las siguientes actividades que durante este año podamos realizar en relación a los temas aquí planteados. Y sin más, pues arrancamos con el tema con el que se presenta esta red, que es el tema de migración, para lo cual dejo a la doctora Ofelia Wu, quien va a moderar esta mesa. Doctora Gimendia, muchas gracias. Sí, muchas gracias al doctor Alberto Becerra. Es un honor compartir con mis colegas, con él, con la doctora Rosa Rojas, el doctor Jorge Durán y el doctor Alejandro Canales. Este panel en un tema, lamentamos que no esté el embajador, es un tema que la verdad consideramos en la red que no solamente es coyuntural, sino también trascendencia por todos los impactos que ha generado no solamente en las relaciones de México-Estados Unidos, sino también en otras latitudes. Por eso creemos en diferentes ámbitos. En la primera presentación que nos acompaña es el doctor Jorge Durán, posteriormente el doctor Alejandro Canales. estábamos pensando, quería proponerles que hacemos la presentación de cada uno, luego damos unos 15 minutos para preguntas y respuestas, respectivamente a cada presentación. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí. Muy bien, entonces empezamos con el doctor Jorge Durán. Voy a hacer solamente unos comentarios muy breves sobre su extenso currículum y trayectoria. Desde 2013 es miembro de la Comisión Editorial de la Revista Anual de la Sociología. De 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde 1988 es profesor investigador titular CED, adscrito al Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. En el 2017 participó en la décima reunión plenaria de GPPRD en el Senado, es un grupo que es un grupo de trabajo con el nombre México ante el gobierno de Trump. En el 2016 fungió como asesor del Senado en la política migratoria en el Senado de la República. Sin duda, muchos de ustedes han conocido sus trabajos que han realizado y lecturas obligatorias en cada uno de los temas que hacen, no solamente sobre migración, sino las otras áreas que también ha incursionado el doctor Jorge Durán. Pero destaco nada más la migración México-Estados Unidos, el Colegio de México. Esto es la historia mínima, ¿no? El nombre correcto es una historia mínima de la migración México-Estados Unidos. En el 2016 estaba agotado, esperemos que ya vuelva a estar en circulación. En el 2013 de Paul Taylor y la migración Jalicés a Estados Unidos, esto fue el que realizaron en su sobático. En el 2008 es miembro honorífico de la Academia Americana de Artes y Ciencias. En el 2005 ha sido creador a diversos premios, entre los que se encuentran el premio Antonio García Cubas, como la mejor publicación en la categoría Arte o edición similar del libro La Vida en el Norte. Y pues le damos las gracias por haber aceptado, sabiendo que tiene una agenda muy apretada y sin duda, muy importante va a ser su participación en este panel. Jorge. Muchas gracias, Ofelia, doctor, por la invitación. Somos los padrinos de esta nueva red a la cual auguramos mucho trabajo y mucho éxito sobre esos temas que son muy relevantes. ¿Me puedes pasar el control para yo poder avanzar? ¿Se prende? A ver, ¿así avanzamos o no? Bueno, a ver si me orientas cómo va esto porque… Ahí está. Bueno, entonces ya les anticipé. Quería comenzar con una frase presidencial que fue muy famosa en las redes sociales y que fue premonitoria. Ningún presidente se levanta en la mañana pensando cómo joder a México. Sí. Mr. Trump. Desde hace mucho rato está pensando en eso y ese es uno de los puntos que diríamos que son fundamentales para entender la situación política actual y las relaciones entre México y Estados Unidos. Hay, diríamos, una situación casi de tipo personal. En un comienzo se pensó que era un asunto de tipo de campaña política. Generalmente, en muchos momentos uno escoge un enemigo y si el enemigo es externo, muchísimo mejor para empezar una campaña política. Pero esto, a mi entender, viene de antes. En febrero de 2015, antes de las elecciones y que fuera candidato, él ya se quejaba de que González Iñárritu hubiera sido el Oscar en esas fechas. Luego después ganaría otro Oscar, pero para él su visión es que los mexicanos nos estafan. Nos están estafando, nos están ganando la partida. Y luego tiene sus líos personales en México, en donde tuvo un problema judicial y dice que México es corrupto. Entonces, esta historia viene de mucho antes. Y este es un rarísimo tuit en donde dice que hay campos de entrenamiento de ISIS en México a 8 millas de la frontera. O sea, y es un poco la dinámica de Trump que podemos saber hoy día. Es decir, que estaba acusando al presidente Obama porque leyó un panfleto donde decían que lo había estado escuchando y cosas de esas. Bueno, esta es la realidad un poco alternativa a la cual nos enfrentamos en este momento y que difícilmente hemos podido encontrarle la clave para poder responder. Otra de sus referencias es a la única palabra que dice en español, que es bad hombres, y que se refiere a los chicos malos que solo están de este lado de la frontera. Y no solo en términos generales, sino que dice que los mexicanos son criminales, traficantes y violadores. El punto fundamental de esta intervención de Trump que desató toda una serie de alarmas en México es que no hablaba de migrantes ilegales, sino de mexicanos. Porque en Estados Unidos cuando hablas de migrantes, si son ilegales, bueno, son ilegales, según su manera de entender el asunto. Sin embargo, le puso nombre y apellido, es decir, son mexicanos, que son criminales, traficantes y violadores. Y dice, y asumo que algunos de ellos son buenas personas. Y él dice, yo amo a México, pero México no es nuestro amigo. Ese es uno de los puntos fundamentales. Ya hace una distinción entre México, pero el país como tal nos está estrangulando, nos está matando en cuanto a comercio y empleo. Luego viene la famosa invitación a Trump. Y las dudas que nos quedan a todos, porque en la presentación de conferencia de prensa, Peña Nieto nunca dijo, no vamos a apagar el muro. No lo dijo. Él dice que lo dijo. Al inicio de la conversación con Donald Trump, dejé claro que México no va a apagar el muro. Y luego tiene que repetir otra vez. Y la duda nos queda porque no lo dijo en público. No lo dijo delante de todos, que es lo que esperábamos en ese momento. Entonces, esto manifiesta, pues ciertamente, una debilidad, genera una duda, una falta de claridad, que va a ser una de las tónicas del gobierno con respecto a cuál es la posición de México con respecto a Trump más que a Estados Unidos en general. Y luego, después de esta invitación, ustedes saben que renuncia el secretario Videgaray. Y Donald Trump dice que se ha perdido un brillante ministro y una magnífica persona. Es decir, bueno, la única alabanza que han recibido los mexicanos es a Videgaray cuando lo corre precisamente el presidente de la República y que estaba dispuesto a hacer muy buenos negocios con Luis y le habla directamente por su nombre. Finalmente, esto concluye a los pocos días de haber sido nombrado presidente con dos órdenes ejecutivas. Una, sobre el muro y la frontera. Curiosamente, en esta orden ejecutiva no se dice nada de quién va a apagar el muro. ¿Por qué? En cierto modo, es un chantaje. Eso no se puede decir en una orden ejecutiva. No hay prácticamente ningún ejemplo en otro país que se dé una situación semejante en cuanto a relaciones internacionales normales, digamos, o en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Pero sí dice dos puntos que son muy importantes porque hoy en día están en la discusión. Uno es que en el caso de la migración de niños no acompañados o niños acompañados que cruzan la frontera de manera irregular, los niños serán separados y serán entregados a custodia del Estado. Eso lo dice la orden ejecutiva. Un mes después, Videgaray está respondiendo a notas de prensa en donde el general Kelly quiere aplicar la norma que le ha dictado el presidente de la República. Esta parte de la orden ejecutiva está mucho más dirigida a los centroamericanos porque en el caso de los centroamericanos no pueden ser deportados de manera automática. En el caso de los niños mexicanos, todos los días reportan niños mexicanos porque estamos en una relación fronteriza y hay acuerdos desde hace muchísimos años. Tiene que entrar el consulado y luego el consulado acompaña al niño al DIF y se da esta situación. El segundo punto que está a debate es que van a regresar extranjeros al territorio mexicano, lo cual es una interpretación. En la ley ejecutiva no queda clara, serán regresados, no dice exactamente al lugar de donde provienen. ¿De dónde provienen esos migrantes haitianos, por ejemplo, que están ahí esperando en la frontera? ¿Provienen de México? ¿Provienen de Ecuador, de Brasil? ¿Provienen de Haití? No queda clara la situación que ciertamente sería muy peligrosa para México en el sentido de que nos van a regresar a todos los migrantes que intenten cruzar la frontera por la frontera sur. Haitianos, cubanos, centroamericanos, peruanos, africanos, es decir, todos los que tratan de llegar a la frontera. Eso en relación al muro, la construcción del muro, hoy en día se está discutiendo si el Congreso le va a dar apoyo económico para iniciar los planes para la construcción de la segunda fase del muro, digamos, o de la tercera fase del muro, porque el muro existe y está muy avanzado en muchos lugares. La otra orden ejecutiva es sobre Migration Enforcement, que significa el aplicar la ley con todo su rigor al interior de los Estados Unidos. Y aquí hay un cambio muy importante porque Trump amplía el concepto de migración ilegal y criminal prácticamente a todos los migrantes que trabajan en los Estados Unidos, porque tener un documento falso o tener una identidad falsa es considerado un crimen importante. Entonces, en ese sentido no es que tenga que tener delitos mayores, que sí los hay, por supuesto que los hay, sino un delito que antes era considerado administrativo, no un delito sino una falta administrativa que era tener un número de seguridad social falso, con lo cual lo requieres para poder trabajar en los Estados Unidos, que es un requisito indispensable y lo compras por 50 dólares en los Estados Unidos, porque simplemente es un cartón que tiene un nombre y un número, no tiene otro dato más adicional al respecto. Esto viene acompañado de toda una serie de disposiciones, pero una de las fundamentales es la disposición 287G de comunidades seguras. Esto significa que a nivel local, es decir, a nivel estatal no se puede trabajar el asunto de migración porque esto es un asunto federal, es decir, los que se encargan de la migración es a nivel federal, no a nivel estatal o policía local. Para que un policía te arreste por cuestiones migratorias tiene que haber un acuerdo entre el Estado y la federación. Esta es la disposición que viene desde 1996 de una ley precisamente para la migración ilegal. Entonces, esa sería una de las características de esta ley, pero vamos a ver que ya no solo es la frontera, sino que es al interior de los Estados Unidos. Y eso significa que están en situación de riesgo y peligro 5 millones y medio de migrantes que están en situación irregular. Pero no solo en situación irregular, sino que tres cuartas partes tienen más de 10 años en los Estados Unidos. ¿Qué significa no solo 10 años en Estados Unidos, sino 10 años sin haber regresado a México? Porque la situación actual es que se rompe la circularidad que antes íbamos y veníamos y ahora, es decir, no vuelve. Una vez que cruzas la frontera, no vuelves. Entonces, tenemos gentes, personas, mexicanos con 30 años en los Estados Unidos, viviendo 30 años en los Estados Unidos y que corren el riesgo de ser deportados. Esas personas habían guardado todos sus documentos para demostrar que durante 30 años no habían cometido faltas mayores, no habían estado integrados, tienen familia en los Estados Unidos, tienen trabajo en los Estados Unidos, estuvieron pagando 30 años impuestos y no van a devengar absolutamente nada. Esas personas hoy en día están en riesgo en los Estados Unidos por este planteamiento maniqueo de los bad hombres, es decir, estos son los chicos malos, estos son los buenos y estos son los malos. Y nos tocó ser los malos en esta y en otras ocasiones, porque tenemos bastante experiencia con respecto a pérdidas del territorio y compras forzadas de territorio y tantas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Esto lo sabemos, esto lo estamos viviendo hoy en día, este planteamiento, una retórica muy, muy especial y un planteamiento maniqueo por parte de Trump y de su administración, pero yo creo que es importante también ver el lado nuestro, porque dentro de nuestra posición, dentro de, hay una retórica y hay un planteamiento también maniqueo. Y en ese sentido quiere ser una ponencia crítica y propositiva y provocadora, digamos, para generar un poco de discusión al respecto. Esta es una síntesis de lo que ya les he dicho, entonces lo voy a saltar. Es decir, en México, vamos a seguir con la retórica de siempre, hace, cuando el candidato Calderón, por ejemplo, iniciaba su campaña, decía, tenía esta frase que repetía, yo les digo a los americanos que no gasten tontamente su dinero construyendo un muro que de todas maneras lo vamos a saltar. Bueno, se ve que él no ha tratado de cruzar la frontera, porque no es tan fácil saltar ese muro y los migrantes lo saben y por eso está disminuyendo la migración desde hace ocho años, de manera significativa, por una de esas causas. También, siempre, por ejemplo, Jorge Bustavante decía, el muro es como un espantapájaros, no va a tener la migración indocumentada. Esa es parte de la retórica, en el sentido de que la migración mexicana nunca va a parar y tenemos que, siempre vamos a mandar, y un poco es una visión bastante negativa con respecto al país, con respecto a lo que somos. Recientemente, Osorio Chong citó, en una de las páginas de la Secretaría de Gobernación, informando sobre su reunión con los secretarios de Estados Unidos, no se habló del muro con los secretarios de Estados Unidos. Bueno, ¿y por qué no se habló? ¿Por qué no se habla de estos temas? Porque ya teníamos la duda anteriormente si le había dicho o no le había dicho a Trump. ¿Por qué no dice, se habló sobre el muro y le repetí a los secretarios de que no vamos a apagar el muro y que no estamos de acuerdo con el muro? Porque esa es la posición, esa se supone que es la posición de México, pero no la vemos clara en público frente a todos los demás. Forma también parte de una retórica, de que sobre estos temas no hablamos, sobre estos temas no nos enfrentamos, sobre estos temas no decimos claro cuál es nuestra posición. Curiosamente, Trump dice perfectamente claro cuál es su posición. dice que va a defender sus intereses y nuestros intereses. No hay mucha claridad al respecto. Es decir, además, decir no hablamos sobre el muro, el muro ya existe, ya empezó. No se necesitaba una orden ejecutiva para poder empezar a hablar sobre el muro. Y sobre los migrantes, tenemos también una retórica de que son buenos trabajadores, humildes, honestos, ¿no? Ya verán un día sin mexicanos y quiebra la economía norteamericana, no quiebra. Pero esa es un poco la retórica en la cual vivimos hoy en día. Los migrantes se van porque les ofrecen trabajo. Es decir, no es un asunto nuestro. No es porque se van porque no tienen trabajo en México, se van porque allá les ofrecen trabajo. Los migrantes son explotados por el capitalismo salvaje norteamericano, ¿no? Estados Unidos depende de la mano de obra barata mexicana. Bueno, pobres hay en todo el mundo. Si quieres mano de obra barata, vete a cualquier lugar del mundo y la consigues. O sea, no depende exclusivamente de la mano de obra. Es la más fácil, es la más cercana, es la más disponible, es la tradicional, pero no necesariamente depende de esa manera. Los mexicanos aportan miles de millones a la economía norteamericana, sí, es verdad, pero es parte también de una retórica que victimiza en cierto modo al migrante mexicano. Decimos ninguna persona es ilegal, pero todos los días aportamos centroamericanos por esas razones. Y no somos coherentes con esa posición. La coherencia entre lo que exigimos a los Estados Unidos y lo que hacemos nosotros con los migrantes que todos los días están pasando y que lo que vemos aquí en Guadalajara, en las calles de Guadalajara, es realmente alarmante el nivel de incongruencia que existe. ¿Y qué es en México para detener la migración indocumentada? Esa pregunta me la han hecho muchas veces en Estados Unidos y la verdad es que siempre le he dado la vuelta porque muchas veces pensé, ¿y tiene en México que hacer algo al respecto? No, porque pensamos que este no es nuestro asunto, es un asunto del vecino. En cierto modo sí y en cierto modo no. Decimos existe un derecho constitucional al libre tránsito, pero también existe una ley en que uno dice uno debe salir del país por los puertos establecidos y no por cualquier parte. ¿Debería México encauzar o forzar la salida por los puertos autorizados, como dice la ley? En 1954 lo hizo, mandó al ejército a detener a los mexicanos. Hay una foto famosísima en donde están en la frontera y hay uno de la patria fronteriza y un soldado mexicano y están jalando al mexicano, uno para que se quede y el otro para que entre, porque necesitaba mano de obra en ese momento y habrían abierto las puertas en los Estados Unidos. Después de esa experiencia México dice, pues no, esto no funciona. Ciertamente es muy complicado, pero por muchos años hemos aplicado lo que se ha llamado la política de la no política, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Esto no es un problema nuestro, hoy día es un problema nuestro y fue durante más de un siglo un problema nuestro, pero no lo queríamos ver. Hay ahora 500.000 niños americanos nacidos en los Estados Unidos, hijos de mexicanos, que qué cosas son, son mexicanos, pero tienen papeles realmente, sus padres se preocuparon de que tuvieran papeles, fueron a hacer el trámite en algún lugar, deben hacer el trámite. Hace poco, por ejemplo, uno de estos jóvenes, pero ya joven, que se quejaba porque lo trataron como extranjero, porque presentó sus papeles, que había nacido en Estados Unidos y vivía aquí desde siempre, quería entrar a la Universidad de Guadalajara y le dijeron, bueno, tú eres extranjero, paga tu cuota como extranjero. Y entonces empezó a reclamar. Bueno, se pasó 18 años sin arreglar sus papeles. ¿Por qué? Porque pues nadie arregla papeles. Hay una cultura de que no tenemos que arreglar papeles. Tenemos un documento de identidad, supuesto documento de identidad, que se llama credencial para votar con fotografía, del IFE o del INE, que no es un documento nacional de identidad, porque primero no es obligatorio. Si tú quieres, lo sacas. Luego está controlado por los partidos políticos. No, no es un documento nacional. Ya lo han vendido tres veces, toda la información. En cualquier otro país, menos en Estados Unidos y en México, hay un documento nacional de identidad y hay una cultura de la identidad. Por primera vez ahora se pueden, los mexicanos, sacar su credencial del IFE, del INE, en los Estados Unidos, en cualquier otro país de América Latina, tú vas a tu consulado en el extranjero y te dan el pasaporte, no solo el pasaporte, sino tu documento de identidad. Y todos tienen un documento de identidad. Todos tienen memorizado cuál es tu número de tu documento de identidad. ¿Alguno de ustedes se acuerda de su número del INE? Pues no, porque no es necesario, porque no tenemos un documento nacional de identidad, pero tenemos derecho a la identidad. Y esto está afectando a los mexicanos que regresan, a los niños que regresan, porque no hay una cultura de tener tu identidad, de tener tus documentos en regla. Ni en México, ni en Estados Unidos. Y ahora viene un poco la pregunta, ¿es conveniente para México y los mexicanos tener a 5.5 millones de migrantes indocumentados en los Estados Unidos? ¿Nos conviene? Porque finalmente son migrantes que están en una situación muy vulnerable, que están explotados por su condición de no tener documentación. ¿Por qué el 98% de los migrantes de México se van a Estados Unidos? ¿Por qué solo vemos al norte? Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, República Dominicana, cuando abrió la oportunidad de ir a Europa, se fueron a Europa y diversificaron sus destinos. Y están en España, en Italia, en Alemania, en muchos otros lugares. ¿Por qué los mexicanos? ¿Por qué ningún mexicano se fue a España? El mismo idioma no tenía necesidad de visa. van algunos a estudiar a la complutense, según dicen, pero no van a trabajar. ¿Por qué? es como curiosa esta visión unidireccional que es cultural del pueblo, del pueblo, pero también de nuestros economistas, con perdón de los aquí presentes, de algunos economistas, en que solo ven una situación unidireccional. me acuerdo de un colega del SIDE que en una conferencia decía que es mejor hacer negocios con alcanzas que con cualquier otro país latinoamericano. Bueno, sí, así nos está yendo, por no mirar a otro lado, cuando es una retórica también de que debemos mirar a otro lado. Desde Porfirio Díaz lo dijo claramente no nos podemos casar nada más con los Estados Unidos y el matrimonio forzado o no está muy amarrado. Bien, entonces ¿no creen ustedes que sería conveniente pensar en construir o promover una cultura de la legalidad? que está ligado también a una cultura de la identidad? Ustedes saben que para poder identificar los cadáveres que están en el CEMEFO en el DF tuvieron que hacer todo un trámite ante el INE para que le pudiera el INE facilitar las huellas dactilares de esas personas. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque es el INE y los partidos políticos los que controlan nuestra base de datos porque no hay una base de datos y no se pueden identificar los cadáveres porque no hay un sistema y tiene que hacer el juez una petición especial y todo un trámite para que en qué país se da eso y cuál es la imagen que proyectamos los mexicanos en los Estados Unidos que también en el otro lado nosotros todos tenemos una imagen que proyectamos y cuando se trata de imagen nada mejor que una imagen ¿no? ¿Cuál es nuestra imagen para salir a las calles? ¿no? La bandera mexicana pero we are the future somos el futuro pero con la bandera mexicana en los Estados Unidos disfrazados de Adelita con la Virgen de Guadalupe ¿no? esa es nuestra esa es nuestra nuestra posición pero queremos ser de allá pero no de acá entonces ¿qué? Pedimos regularización con la bandera mexicana bueno está bien que uno tenga doble nacionalidad yo soy partidario total de la doble o triple triple nacionalidad pero bueno no le muevas la bandera mexicana en las narices a los gringos cuando estás pidiendo regularización por lo menos como táctica política digamos en tu casa puedes escuchar toda la música ranchera que quieras pero delante de los gringos pues no no le estés moviendo la banderita en las narices o vemos esta que dice mexican en inglesa not latino de quién es la lucha por la regularización es solo mexicana o es de otra identidad mucho más amplia y de solidaridad y de estrategia de alianzas con una comunidad muchísimo más amplia no solo somos mexicanos o sea los migrantes no solo son mexicanos en esta lucha por la regularización es un grupo muchísimo más amplio que requiere de una identidad sí pero eso no significa que tú nada más tengas una identidad tú te cambias las cachuchas de acuerdo a lo que te conviene pero no puede estar pidiendo regularización con ese tipo de logo o sí o sí se puede o qué somos somos mexicanos uno es mexicano y el otro es americano somos méxico-americanos somos chicanos somos latinos somos hispanos qué identidad tenemos no hay una fácil respuesta a muchas de estas preguntas pero creo que es importante plantearse unas preguntas es decir hoy en día la retórica de trump nos obliga a repensar una serie de asuntos no solo en lo económico sino también en nuestra política migratoria existe una política migratoria en méxico qué vamos a hacer con respecto a esta nueva situación entre la cual no estamos afrontando y cinco millones de mexicanos están en una situación de estrés de indefensión realmente pavorosa y no podemos seguir con esta misma retórica bueno creo que es una oportunidad para discutir para ampliar de hecho es una provocación no pagar el muro es un asunto de dignidad nacional ni siquiera es de interés nacional pero cuál es nuestro interés nacional qué le conviene a méxico qué nos conviene a nosotros en este punto tener 10 millones el 10% de la población fuera nos conviene nos conviene tener 0.4% 0.4% de extranjeros en el país nada más es uno de los menores niveles extranjeros a nivel latinoamericano 2-3% es normal en cualquier país nosotros tenemos menos de 0.5% un país desarrollado se manifiesta precisamente por la gente que llega de fuera y no no está llegando nadie en términos estadísticos tenemos que negociar tenemos que presionar tenemos que argumentar tenemos que acordar desde una posición que son el interés nacional pero cuando se estaba discutiendo en el senado la reforma migratoria y el senado la aprobó qué hizo méxico qué dijeron las autoridades nada no nos metemos este es un asunto que no nos concierne cómo que no nos concierne si tiene 5 millones de de gente es en situación irregular y esa actitud es la que ahora nos cuesta porque si lo hubiéramos dicho hace 4 años estaríamos en una situación diferente diciendo no esta situación requiere de regularización de gente que tiene 30 años viviendo allá es más hasta Trump está hablando de una posible reforma migratoria ya lo han insinuado dos veces y nosotros no decimos nada al respecto cómo que no así como hay que diversificar mercados sería conveniente diversificar destinos en fin creo que se requiere de un cambio de narrativa y que esta es una oportunidad histórica que podemos aprovechar para discutir entre todos cuál es el verdadero interés nacional en este tema de la migración muchas gracias muchas gracias por su exposición al doctor Jorge Durán haremos las preguntas después de la presentación del doctor Jorge Alejandro del doctor Alejandro Canales también brevemente quiero darle las gracias a Alejandro viene de Santiago de Chile entonces de un viaje muy cansado por eso se aprecia mucho su amabilidad de la haber aceptado y estar aquí con nosotros muchas gracias doctor Alejandro por estar aquí voy a decir también brevemente alguno de sus aportaciones y sus características dentro de la trayectoria académica desde el 2010 es investigador nacional nivel 3 en el sistema nacional de investigadores en el 2010 2007 es director fundador de la revista latinoamericana de población revista de la asesor latinoamericana de población de 2005 es miembro de la academia mexicana de ciencias de 2002 a la fecha es miembro de la academia de población y estudios de género del departamento de estudios regionales del centro de ciencias económicas administrativas desde 1998 es profesor investigador en el departamento de estudios regionales también aquí del CUSEA algunas de sus publicaciones más recientes son en el 2010 las contribuciones de la migración latinoamericana a los Estados Unidos cual coordina en 2016 prestó un trabajo que se llama migración y trabajo en tiempos de crisis inmigrante latino a Estados Unidos pero también tiene su libro que publicó el año pasado por CIMUF 2015 donde hace un trabajo muy interesante de exposición de diferentes propuestas teóricas muy vanguardistas su trabajo actualmente trabaja en el proyecto de investigación titulado los nuevos escenarios en la migración México a Estados Unidos y le damos nuevamente la bienvenida y le gracias por estar con nosotros Gracias gracias Ofelia por la presentación y por la invitación y a la red también por estar aquí ahora opero también como de casa le doy la bienvenida también a Jorge que está de vecino pero de casa invitado y un gran honor tener a alguien como el doctor Jorge Durán hablándonos ya vimos todo lo que nos provoca en términos de análisis de pensamiento de política y con todas sus trayectorias sin duda implica un gran aporte y me parece interesante lo que planteaba porque justa nos permite se coordina se complementa muy bien con lo que yo quiero presentar en términos de que la presentación del doctor Durán está muy centrada en la coyuntura en la parte hoy día lo que está pasando con Trump y la idea mía es justamente tú lo dices la situación de los latinos de Estados Unidos repensando el futuro más allá de Trump y cuando digo más allá de Trump en doble sentido los dos buenos sentidos uno más allá de la persona no sólo por Trump es un poco de salir de la coyuntura y entrar más bien en análisis estructural de los ciclos más largos y eso implica salirse de la persona más allá y también más allá de la época actual digamos pensando en un ciclo más largo más allá de lo que viene pero también más allá de lo que fue de lo que ya ha pasado o sea una visión más larga y se dio interesante ver justamente las distintas formas de que es necesario complementar estos análisis de coyuntura porque la coyuntura la estamos viviendo y sufriendo día a día pero también es importante tener visiones más largas de ver hacia dónde va esto que tiene mucho que ver también con las preguntas la pregunta esencial que está detrás bueno cómo definimos hacia dónde vamos el interés nacional que plantea Durán o sea eso es importante también tener idea de cómo están las cosas también para definirse en ese contexto a ver si latino cómo funciona esto espero que se vean las letras no estoy un poco chico la pregunta es precisamente cómo entender y bueno y parto también de una frase del último discurso de Obama planteó tres temas importantes que quedaron pendientes el segundo es claro y lo dice que el racismo sigue siendo una fuerza poderosa que divide nuestra sociedad si refiere a Estados Unidos bueno en realidad no es solo Estados Unidos estamos hablando en realidad de muchas sociedades desarrolladas y también de nuestra América Latina en ese contexto y le viene la pregunta cómo entender la irrupción de alguien como Trump es la representación del fin de una era es lo último que va quedando de un racismo digamos anquilosado etcétera que va a morir digamos va saliendo ya de salida o es el inicio de una nueva fase un nuevo ciclo de los Estados Unidos que representa Trump y lo que está detrás de Trump no Trump no la persona sino estos discursos de Trump que esta aglutinación que hizo en su discurso de juntar a los supremacistas juntar a clase media que había estado perdiendo con la globalización económica y no pudo reinsertarse laboralmente etcétera todo eso ¿qué significa eso? para responder lo que yo siento es que debemos salir de la coyuntura y analizar la situación en un ciclo más largo que es la perspectiva que quiero hacer y en el caso particular de lo que está pasando en Estados Unidos y también en Europa la cuestión de verlo desde la perspectiva de los retos que plantea el cambio demográfico que ya experimentan estas sociedades avanzadas y a las cuales también vamos nosotros más atrás con dos, tres, cuatro décadas dependiendo del lugar vamos más atrás pero al menos vamos hacia allá ¿y por qué es importante el cambio demográfico? porque muchas de las discusiones que hoy día se dan están ausentes lo que está pasando en la demografía está ausente y vamos a ver que es muy relevante este cambio ¿no? en el caso de Trump y los supremacistas blancos esta xenofobia este odio a México y los mexicanos que en realidad a los latinos ¿no? va más allá del discurso en mi entender del discurso clásico supremacista fascista digamos o del nazismo clásico ¿no? de suprimir y de aniquilar al otro de hecho no está planteando la aniquilación de nadie simplemente sacarlo ¿no? pero plantea también hace un giro una cuestión no menor y tiene que ver con la demografía los latinos el problema es se te empieza a plantear como los latinos y el explosivo crecimiento demográfico como una amenaza a los privilegios y al dominio de los blancos el temor a los latinos es el miedo no es el temor a los latinos como cultura solamente como otro que también lo es que vengan seres inferiores diferentes a nosotros etcétera de acuerdo a la perspectiva supremacista sino que además en el contexto demográfico los blancos pueden convertirse en minoría es el miedo que Estados Unidos ya no sea más un país de blancos ese es el miedo quien mejor ejemplifica esto es Jared Taylor si le pueden poner el play ahí abajito para escuchar un extracto de la entrevista que le hizo Jorge Ramos a Jared Taylor ¿pueden? bueno mucha tecnología no bueno me lo salto para ir ya hay un minuto solamente de la entrevista ah no le pusieron un volumen pero un país que es claramente basado en un modelo europeo en el cual whites básicamente remain la mayoría en perpetuidad tú estás promocionando un proceso que hará reducir mi gente a una minoría tú quieres más poder latinos eso viene a la expensión de mi poder de la let's talk about 50 años from around en 2044 white non-Hispanics se convertirán a minoría es eso lo que te preocupes de ramos Es fantástico para ti, para mi gente, perderse el poder y ser una minoría. Eso es fantástico para ti. ¿Cómo se siente para mí? Porque es nuestro país. Es nuestro país. ¿No crees que ambos tienen los mismos derechos en este país? Creo que, despite este nonsensio en la declaración de nadie siendo anyone. ¿No crees que todos somos iguales? No. Lo que quieres hacer es cambiar este país en una nación en la que es un extracto de la entrevista. La entrevista es más larga y está complementada con el discurso clásico supremacista. Él plantea que los africanos, los de origen africano, los de origen latino somos inferiores. No así los asiáticos, curiosamente. Lo dice explícitamente. Y es lo que él lo dice al principio, que no quedó muy claro, que él quiere un país al estilo europeo, de europeos. Blancos. Ese es el punto. Frente a este cambio, al cambio demográfico que vamos a ver adelante, este discurso justamente, el discurso supremacista plantea un giro. Que el problema ya no es solo el otro, pura y simplemente como lo era en el discurso clásico. Sino que esos otros ahora son muchos. Y amenazan con ser más que nosotros. Y ese es un conflicto nuevo. No es que el otro desaparezca. Sino que se suma a ese y sobre el cual empieza. Y justamente Trump y su equipo se monta sobre esto en términos del riesgo de la población blanca de perder la hegemonía, por un lado demográfica, y que eso devenga en perder hegemonía política, social y sus privilegios. Ojo, no son los primeros en plantear esta situación. Huntington ya lo planteaba en los años 90. Pero más claramente, Philip Martin y Martin Ruse, dos académicos, que no podemos hablar que para nada los conocemos, no son para nada supremacistas ni nada que ver. O sea, al contrario, son personas que además han hecho muy grande aporte al estudio de las migraciones. Ya hace una década planteaban un problema similar, o en otros términos, el mismo problema que lo decían, el trade-off entre numbers versus rights. O sea, números, volúmenes o derechos. Y aclaro, no son supremacistas para nada. O sea, pongo mis manos al fuego por eso, digamos. Para ello, el problema con la migración actual es que es muy numerosa, que no permite asegurar el reparto de privilegios y derechos para todos los inmigrantes. Entonces, la pregunta es, o se reduce el número de inmigrantes y, por tanto, con menos números, sí tenemos derechos para todos, derechos laborales, derechos cívicos, derechos humanos, o se acepta una migración masiva, pero, lo siento, es, digamos, el pastel de los derechos humanos no alcanza para tantos. Está reducido. No hay más. Entonces, el pastel, o si vienen dos, se lo comen muy bien todo, pero si vienen mil, lo siento, te toca un pedacito de migajas a cada uno. Esa es la idea básica de que está detrás, la idea, el sentimiento que está detrás. Lo que no explican es con base en qué criterios se establece esta distribución de los derechos de tal modo que, curiosamente, el pastel de los derechos humanos se alcanza para los blancos y no alcanza para los migrantes o para las minorías. ¿Por qué el trade-off, numbers versus rights, opera solo para los inmigrantes, sus descendientes, y no para los blancos u otras minorías? Detrás, evidentemente, hay un cerco discriminatorio, no asumido, que es la discriminación al migrante por su condición, pero no a cualquier migrante, sino un migrante muy particular. Y no necesariamente tiene que ser un migrante porque es latino, sino migrantes de baja calificación, porque los migrantes de alta calificación, que van al Silicon Valley, etc., la situación empieza a operar de otra manera. Hay otros discursos, otra retórica, digamos, en ese plano. Lo que está detrás de esto es si hay una contradicción importante en términos de derechos humanos. Una situación circunstancial, la condición migrante, opera por sobre una condición esencial, el ser humano. Y eso es algo que no puede aceptarse. No podemos aceptar que una situación coyuntural, histórica, predomine por sobre una condición esencial, que es la del ser humano. Los derechos humanos están establecidos por la condición esencial, por la condición de ser humano, independiente de las circunstancias históricas de esa forma de ser humano. Migrante, no migrante, blanco, negro, alta educación, baja educación, hombre, mujer. Esos son elementos circunstanciales históricos. Estos son elementos esenciales, digamos, que operan. Ahora, mencionando lo anterior, mi interés es presentar una reflexión y análisis y datos de cómo el impacto demográfico reconfigura estas discusiones sobre racismo. ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad como la norteamericana su transición desde su tradicional configuración como país de amplia mayoría blanca, o sea, un país de blancos, pero ampliamente de blancos, a una sociedad de minorías demográficas? ¿Cómo se replantea el pacto social y político entre los distintos grupos étnicos que componen la población norteamericana en un contexto donde ninguno de ellos sea una mayoría demográfica, en términos de volúmenes? Y llegamos a una situación inédita de equilibrios demográficos. Vamos a ver algunos datos porque explican que ven esto, ¿no? Esta es la tendencia de la población de Estados Unidos. Y aquí, curiosamente, un dato demográfico que en las últimas dos o tres décadas ha sido esencial. La población a nivel mundial y a nivel local no sigue una tendencia malthusiana de crecimiento explosivo todo el tiempo, sino que tiene ciclos. Y estamos llegando a un ciclo de agotamiento del crecimiento. Y ese ciclo, algunos más temprano, otros más tarde, la población de Estados Unidos, la población blanca, ya lo está logrando. Estamos en este nivel. Y lo que viene es un estancamiento y un descenso. Esto lo va a experimentar América Latina entera en los próximos 100 años, 50 años. Lo que pasa es que Estados Unidos lo está experimentando ya. Europa lo está experimentando ya. Lo que pasa es que la migración latina o las minorías más bien, muestran un comportamiento diferente. No es que las minorías latinas van a crecer, crecer hasta el infinito. Van a llegar a un punto de agotamiento y van a bajar. Pero mientras eso pasa, el equilibrio demográfico, étnico-demográfico, cambia. Aquí tenemos la composición de la población desde 1700 hasta 2060, con la proyección, el último grupo. Y vemos que hasta 1980, es decir, hasta hace poco, desde 1700 a 1980, es decir, más de dos siglos, casi tres siglos, y si tenemos los datos, tengo los datos de 1600 y es igual, la población norteamericana era esencialmente blanca y se mantuvo con altos y bajos, ¿no? Variando cuando, en fin, por distintas coyunturas. En la época de colonia británica, la época de independencia, el siglo XIX, el siglo XX, se mantiene como una gran mayoría, 80% de la población, al menos el 80% eran blancos. Sin embargo, a partir de 1980 esto empieza a cambiar, pero radicalmente. Hoy día, solo el 60, 61% son blancos y se espera que para el año 2060 el 44% sean blancos. Es decir, hay una mayoría de minorías. De hecho, las minorías son el 29, 30% serían latinos, 28% otras minorías africanos, o sea, de origen africano, de origen asiático y aborigen y 44% blancos no latinos. Y esto se debe por lo que decía anteriormente, ni modo, es el cambio demográfico que se está viviendo. Y esto tiene que ver con dos fenómenos. Uno, el envejecimiento de la población blanca, al cual apuntamos también nosotros los latinos. Ojo, vamos dos décadas atrás y para allá vamos. Pero esas dos décadas son fundamentales. En 1980, la edad mediana eran 31 años, el 50% de la población tenía menos de 31 años. Hoy día, el 50% de la población tiene más de 43 años. Eso es lo que está cambiando. Y se ve como la parte gorda de la pirámide pasa de abajo a arriba y abajo empieza a encostarse. Esto pasa también en Europa. me voy a saltar ese cuadro específicamente para conversarlo con el embajador, pero bueno. Si lo vemos, ahora, el segundo elemento importante, el envejecimiento, el segundo es la baja natalidad y fecundidad de la población blanca versus la población latina y las otras minorías. Y aquí vemos los nacimientos. El año 70, el año 80 todavía, los nacimientos blancos eran más del 70, 75% de lo total de nacimiento. Ya hoy día son menos del 50 o andan por el 50%. Es decir, la mitad de los nuevos americanos por nacimiento, solo la mitad son blancos. La otra mitad son minorías. Si nos vamos abajo, ya abajo es una sociedad de minorías. Y se ve que si proyectamos eso al 2060 va aún más para abajo. Si lo vemos con la estructura, juntamos las dos cosas, envejecimiento y baja natalidad, esta es la estructura por edad de las minorías actuales y la mayoría blanca. El año 80, los blancos eran mayorías en todos los grupos y los blancos y las minorías eran minorías en todos los grupos etarios. Hoy día, se ve que ya empiezan a haber ciertos equilibrios abajo. Se mantiene la primacía en las edades adultas y adultas mayores. Para el año 2060, van a ser minorías en casi todas las edades, salvo en 60, 70 años para arriba, en los viejitos. Y en todas las más van a ser minorías y amplia minoría los blancos. No significa que los otros sean todos igualitos, pero esto cambia los equilibrios demográficos. Del 80% van a pasar a ser el 40% en muchos grupos de edad o menos. Curiosamente, California hoy día ya está viviendo ese fenómeno. California hoy día tiene una composición de dos grandes tercios y un tercio chiquitito. Es decir, blancos y latinos son entre el 38 y el 40% cada uno y el otro 23, 20% son las demás minorías. Hoy día, ya en California, blancos y latinos están equiparados. Si lo vemos por estructura, por edad, sin embargo, hay una situación importante. Los blancos y los latinos somos la misma cantidad, pero los blancos están arriba de sobre 40, 50 años y los latinos estamos abajo. Y eso es un cambio sustantivo para lo que viene. Los que vienen son los de abajo. Y ojo, en California hasta el año 70, 80, se mantenía el mismo efecto o la misma condición nacional. De 80%, todo California, el 80% era blanca. Este cambio se dio ahora y se dio por la intensidad y la magnitud del cambio en el envejecimiento, la baja natalidad y la alta migración que se dio desde los años 70, 80 hasta el año 2010, más o menos. Y ese cambio ya está, ya está ahí. Por más que quieran parar muros, ponerle, el cambio ya lo tienen dentro. Y es un dato fundamental que ya está cambiando la situación. Y ahora vemos esto, veamos qué pasa con la racialización de la desigualdad social. Cuando vemos qué pasa con la estructura ocupacional según condiciones étnicas. Y vemos que los blancos tienden a estar arriba en los estratos altos ocupacionales, directivos, profesionales, pero no en los estratos bajos, en la construcción y en las actividades de servicios personales, de reproducción. California es increíble. En California el 40% de la población trabajadora es latina y el 40% es blanca. Sin embargo, los latinos estamos abajo en la estructura ocupacional, en la pirámide ocupacional y los blancos están arriba en la pirámide ocupacional. Esto es una situación de conflicto, de tensión que no ha explotado, que va a explotar. ¿Por qué? Porque con todo derecho los que están abajo en la estructura ocupacional van a reclamar. Si yo estoy abajo en la estructura ocupacional pero en la pirámide estamos igual, requiero estos mismos privilegios que tienes tú porque yo no los tengo. y esto marca una situación diferente a la lucha contra el racismo de los años 50-70 llamada los derechos civiles que fue impulsada por la población afroamericana en que la población afroamericana siempre se constituyó como minoría demográfica y en función de eso se planteaba la lucha. O sea, era un elemento estructural. Hoy día los latinos si empiezan una lucha de este tipo esto es lo que está detrás. Si lo vemos ahora la desigualdad social por ingresos es mucho más evidente todavía. O sea, los latinos somos los pobres las clases bajas y los blancos son los sectores altos. Uno dice bueno, si soy minoría ¿con qué fuerza política, social, demográfica puedo reclamar? Pero si ya no soy una minoría y peleo la primacía demográfica con la mayoría sí tengo hay otra herramienta y hay otro conflicto. Y esto es justamente lo que estaba planteando Jared Taylor tú quieres que yo sea una minoría no es que yo quiera para allá va la tendencia el problema es que al convertirse los blancos en minoría la primera minoría si quieren pero minoría al fin y al cabo implica un replanteamiento también de la distribución de los privilegios derechos obligaciones de cada quien ese es un punto y ahí es donde la situación no se quiere discutir evidentemente este otro dato un dato de mucho más técnico que es que habla así de explotación que es cuánto es lo que reciben los cada grupo étnico en términos de ingreso versus cuánto es lo que aportan cada grupo étnico en términos de producto de acuerdo a la teoría económica eso debería andar en equilibrio más o menos debe ser lo mismo lo que recibo que lo que aporto coyuntura más coyuntura menos por ahí demandar sin embargo es sistemático que los blancos reciben más que lo que aportan y las minorías blancas perdón latinos afrodescendientes aborígenes etc recibimos menos y esto es una situación estructural esto no tiene que ver con segregación ocupacional no es porque estemos en los puestos de trabajo mejor peor pagados no es solamente eso sino que además de mandarnos a puestos de trabajo peor pagados la construcción servicios personal etc en esos puestos no se nos paga no se nos remunera de acuerdo a nuestra productividad es decir a una segregación social sociológicamente hablando una segregación ocupacional se le agrega en términos económicos una discriminación económica lo que se llama en economía la discriminación salarial se le paga el salario es menor al valor del producto medio o marginal eso y eso ya es otro nivel de discriminación y cuáles son los otros impactos que el cambio demográfico de la población blanca en Estados Unidos está llevando desde los años 90 cada vez creciendo a un déficit de mano de obra es decir la dinámica demográfica no genera la población en edad activa y con capacidad de trabajar y que busca trabajo la fuerza de trabajo necesaria que requiere el crecimiento de la economía o lo que es lo mismo la economía genera más puestos de trabajo que lo que genera que los trabajadores que genera la demografía local nativa de Estados Unidos y ese es un déficit ahora normalmente las economías desarrolladas tienen ese déficit pero nunca es pero siempre de hecho hasta los años 70 80 ese déficit era muy marginal lo importante en el caso de Estados Unidos y que también se reproduce en Europa en Alemania en España en Italia en Francia etc que ese déficit ha ido aumentando sistemáticamente claro el periodo de crisis vemos una caída efectivamente porque ahí cayeron los empleos pero se recupera y prácticamente se ha duplicado entre 1995 y 2015 ese déficit y este es un déficit que marca que la demografía versus la economía otro elemento y ahí lo tenemos claramente el déficit acumulado como ese déficit es cubierto por fuerza de trabajo de acuerdo digamos básicamente los latinos los inmigrantes latinos y otros inmigrantes son los que contribuyen a suplir ese déficit y esa contribución ¿qué importancia tiene? muy simple la construcción al crecimiento del PIB desde 2000 al 2015 será un periodo largo que incluye la crisis económica los blancos la fuerza de trabajo blanco solo aportó el 42% del crecimiento del PIB que no cualquier crecimiento el crecimiento el crecimiento el sostenimiento de la mayor potencia económica mundial o sea no es cualquier cosa y las minorías étnicas del 58% esto tiene que ver ya que en términos económicos el crecimiento económico es un crecimiento de minorías ahora no todas las minorías son latinos e inmigrantes pero estamos hablando de esa tensión mayoría-minoría dentro de ellas los latinos son una gran importancia para concluir parafraseando a Jorge Ramos que decía en la campaña electoral decía que sin latinos no hay gobierno yo respondo más bien sin latinos no hay futuro en Estados Unidos o sea el cambio demográfico es de tal magnitud que los latinos no solamente llegaron para quedarse sino para hacer parte estructural de la población de Estados Unidos y si no hay latinos no hay futuro realmente este es el miedo de los supremacistas blancos el miedo de Trump y otros y que lo personifican en México porque claro los mexicanos son el principal grupo el mayor volumen de indocumentados etcétera pero los dados ya se tiraron y no les son para nada favorables a estos supremacistas blancos la magnitud del cambio demográfico es ya imposible de detener y por lo mismo con esa magnitud es imposible que se pueda mantener a largo plazo una estructura social racializada en esta estructura digamos una estructura social racializada con base en los cánones que prevalecían hasta los años 80 del siglo pasado es decir con una estructura racializada en términos de 80% blancos 20% minorías ese cambio demográfico tiene que reformarse reaparecer reconstituir los cambios sociales de la distribución de los poderes políticos económicos y los accesos en términos de educación etcétera ahí y esto es lo que yo planteo como el nuevo dilema americano que atraviesa ya y caracterizará la lucha de clases de este siglo XXI o lo que es lo mismo como el conflicto de lucha de clases típico de distribución del ingreso de distribución de los privilegios económicos está atravesado por esta racialización pero ya no de mayoría versus minoría sino de distintas minorías y es esa por tanto esa racialización del conflicto económico de distribución del ingreso que está en todas las economías como destruimos lo que producimos esa distribución que está en todas que parte de la lucha de clases en sí misma en Estados Unidos hoy día va a adquirir una forma digamos de no solamente lucha de clases sino luchas étnicas de grupos étnicos latinos migrantes y blancos y otras minorías es por eso que yo veo que el racismo se ha vuelto a instalar en el centro de la lucha del poder en Estados Unidos como la década del 60 opone a quienes buscan mantener privilegios quienes buscan romper con la racialización de la desigualdad pero a diferencia de la lucha por los derechos civiles esta lucha actual y la que viene en todo este siglo porque estos son los cambios que vienen en el siglo XX perdón siglo XXI sean un marco de quiebre de los equilibrios demográficos que sustentaron el anterior patrón de racialización de la desigualdad social esa contradicción es la que está ahí operando es la contradicción definitiva de cómo se pasa de un país de blancos en términos demográficos a un país de minorías demográficas y qué impacto va a tener eso en la estructura social de desigualdad social de desigualdad ocupacional desigualdad económica etcétera de distribución de los privilegios políticos sociales etcétera y por tanto de los derechos de cómo se va ahora a redistribuir este pastel de derechos humanos y en ese plano lo que hoy vemos con Trump y su presidencia más allá de la persona insisto es sólo el inicio de una disputa social y política o más bien es la manifestación ya completa de esta disputa que probablemente viene ya amarrándose desde antes desde los años 90 2000 viene apareciendo pero hoy día irrumpe como tal pero es una es una es la conformación la consolidación de un grupo ¿no? que va a entrar en esta pelea pero es la esa lucha que hoy día vamos a ver ya está desatada y no hay muros que la puedan detener ese es el punto ¿no? o sea podrán poner muros para detener la migración pero la lucha interna de Estados Unidos no se detiene con muros se resuelve con nuevos pactos esa es la cuestión Trump y el gobierno pueden ser el último intento de supremacistas blancos para posicionarse y acumular fuerza para esta lucha de clases que se avecina no es el último suspiro o el último respiro de los supremacistas no es el último intento que ellos tienen o el más fuerte el más claro de posicionarse en esta lucha y acumular fuerza y debilitar al otro debilitar al latino debilitar a las minorías mantenerlas en una posición de vulnerabilidad social y política aun cuando no sean una minoría demográfica como antes pero es la idea de mantener mis privilegios a costa de la vulnerabilidad del otro lo que buscan no es tanto detener el cambio demográfico porque es imposible detenerlo en el corto plazo al menos mediano plazo sino reconfigurar las correlaciones de fuerza mantener las todas las estructuras racializadas de desigualdad social con esta estructura de clases etnificada etnostratificada y sus privilegios ¿cómo se hace eso? eso es conflictivo eso es tensional genera una tensión hay una tensión hoy día en Estados Unidos que va a estar marchando y va a estar reapareciendo puede poner muros cada política no va a ser más que una política dentro de una lucha larga es insisto es intento debilitar al otro pero también es al debilitar al otro lo estoy constituyendo como el otro y eso permite la constitución del otro como sujeto social y político también y es lo que está pasando lo que en cierta medida o hacia donde va en síntesis lo que lo que estamos viendo es que Estados Unidos y no solamente Estados Unidos sino Estados Unidos tal vez es el caso más paradigmático más clarito pero también lo vamos a ver en Alemania en Europa donde la cosa está más difusa porque la política también la socialdemocracia europea ha tenido históricamente más peso entonces las cosas no aparecen tan claras pero aparece también con estos grupos supremacistas con Le Pen con el que acaba de perder en Holanda etcétera empiezan a aparecer fuerzas porque el conflicto de esta forma el conflicto que viene es que la estructura social la estructura de clase la destrucción política del poder tiene que transitar desde una estructura demográfica desde la cual se constituyó durante dos tres siglos a una nueva que es la que viene y esa nueva que viene habla de sociedades de minorías demográficas de dos o tres grandes minorías donde la anterior que tenía concentrados los privilegios ya no los va a poder mantener ese es el conflicto esa es la tensión que empieza a aparecer sobre eso empiezan a aparecer nuestras tensiones evidentemente en el caso de Europa los refugiados sin duda pero eso pasa a ser más a mi modo de ver un elemento que adereza que se complementa pero no resuelve o que no apunta al elemento central que ya está instalado en Europa esto que yo estoy hablando ahora de lo que está pasando o lo que viene para Estados Unidos hace más de 10 años un demógrafo británico lo decía para Europa y hablaba de una tercera transición demográfica de sociedades de minorías por cierto las Naciones Unidas hace ya 15 años más o menos 2002 2003 había sacado un reporte un informe típico de Naciones Unidas donde hablaba del reemplazo demográfico de esto mismo informe que algunos lo conocimos el informe la síntesis no el sumario y el otro informe quedó bajo escondido no escondido pero ahí en el escritorio nunca se supo ahora recién lo están sacando de nuevo ¿por qué? ahora ¿por qué lo sacan? porque un tema realmente digamos si uno lo empieza a ver en términos fríos realmente son números apabullantes la sociedad como la concebíamos está cambiando y está cambiando en forma radical completa ahora esto es lo que pasa en Estados Unidos en las sociedades desarrolladas falta ver lo que pasa en nuestras sociedades y esa es una gran interrogante a la cual no nos hemos acercado todavía bueno muchas gracias muchas gracias al doctor Alejandro Canales sin duda las dos presentaciones están muy conectadas el planteamiento que nos hace el doctor Jorge Durán más allá de la retórica unos retos que nos plantea también el gobierno mexicano y que están muy relacionados a esta presentación también que hizo Alejandro referente a qué es más allá de la coyuntura pero también visualizar cuáles son estas nuevas composiciones demográficas y que están respondiendo precisamente o provocan este tipo de discurso y una de las cosas que ha sido preocupante que este discurso anti-inmigrante no solamente efectivamente fue de campaña como lo demostró el doctor Jorge Durán sino también como lo señala Alejandro es una posición ideológica que va a afectar directamente la posición social de derechos humanos tanto de la población no solamente mexicana latina sino de los migrantes en general entonces yo quisiera abrir al público sin duda hay muchas inquietudes yo tengo las propias pero le voy a dar no voy a usar el micrófono voy a dar la palabra al público y si hay momento comparto aquí algunas dudas inquietudes que tengo con el doctor Jorge Durán y el doctor Alejandro Canales si quieren empezamos con una tenemos 20 minutos que las preguntas sean muy puntuales que digan a quién va dirigido y este por favor si la señora nos apoyan en dar el micrófono a las personas que quieran participar buenas tardes felicidades por sus presentaciones definitivamente definitivamente se está provocando creo que con toda esta tensión un a toda acción una reacción un nacionalismo por parte de los mexicanos ¿verdad? ¿qué tanto eso puede provocar a su vez también un propio racismo por parte de nuestro pueblo de los latinos hacia precisamente las clases blancas ¿verdad? gracias este es una pregunta para el doctor Durán y para el doctor Canales para el doctor Durán tenemos los mexicanos o el sistema político capacidad para en su momento atraer a esos dreamers que son los que van a ser expulsados o son potencialmente expulsados si tenemos realmente las facultades para recibirlo y para el doctor Canales hay una posición por parte de la ciudad de santuario de seguir recibiendo en su momento a los migrantes o recibirlos cuidarlos ¿hay alguna tendencia por parte de las ciudades al menos fronterizas de hacer ese tipo también de engrane de enroque con estas ciudades santuarios o realmente pues que es una postura crítica al planteamiento que nos hace ver este supremacismo los quería ver si en su momento hay algún acuerdo con estas ciudades un poco porque no creo que todo los blancos tengan este pensamiento entonces por eso porque muchos de los alcaldes de esta ciudad de santuario aunque muchos pueden ser latinos muchos son blancos entonces sí la pregunta es para el doctor Durán felicidades también como ya lo comentaron por allá en tema migratorio por todos es conocido que no solo tiene que ver con la parte de México sino que hay una parte importante también de Centroamérica y de otros países que tienen que cruzar nuestro país mi pregunta como tal me gustaría saber su opinión respecto a asociaciones civiles que se encargan de dar alojamiento a todas estas personas que vienen de Centroamérica y que específicamente se instalan en la ciudad de Guadalajara yo estoy haciendo un trabajo sobre una de ellas se llama FM4 y me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso gracias Hola no tengo una pregunta pero quiero decirle al doctor que me ha provocado la reflexión sobre todo cuando dice qué va a hacer México con todos esos hijos de mexicanos que vienen recordé algo dicho por el doctor Rafael Alarcón hace un año que decía no solo es México el que se enfrenta a ese problema que bueno apenas hoy lo escucho con usted sino Estados Unidos con esos estadounidenses que está expulsando junto con sus familias y que quién sabe si han visto a la fecha que se les va a venir un problema legal jurídico con sus ciudadanos expulsados de manera involuntaria entonces que no se olvide quizá que la colaboración binacional va a ser indispensable llegado el momento que estos jóvenes quieran reclamar sus derechos gracias bueno mi pregunta es para el doctor Alejandro y mencionó lo que mencionaban en cuanto a los derechos humanos y que son escasos y bajo qué términos podemos decir que los derechos humanos son escasos en cuanto a lo que somos capaces de producir o bajo qué términos decimos que es escaso los derechos humanos bueno gracias por las preguntas si ciertamente la coyuntura actual refuerza el nacionalismo en México porque al momento de ser agredido pues te refuerzas en lo tuyo en lo que tienes sin embargo hay que preguntar qué pasa allá es decir eso va a reforzar el nacionalismo mexicano de estos mexicanos que sacan su bandera para pedir regularización o va a fomentar el proceso de integración en ese sentido estamos viendo esta tendencia demográfica de diferentes minorías que van creciendo pero hasta qué punto están integradas dentro de ese esquema nacional hasta qué punto los negros forman parte de ese de ese país y los latinos forman parte de ese país o son minorías desintegradas de decir hasta qué punto ya el melting pot norteamericano funcionaba para los blancos finalmente los judíos los italianos los irlandeses que no eran considerados blancos fueron fusionados digamos entre esa esa minoría tenemos una una división oficial una clasificación racializada en los Estados Unidos en donde las minorías están puestas en sus diferentes categorías y así funciona este este país hasta qué punto eso va a formar o sea obviamente crea y genera una serie de tensiones en el en el futuro que es un poco lo que está planteando el doctor canales ahora qué capacidad tenemos nosotros para atraer a los dreamers los dreamers son como alrededor de 700 mil que son los que estudiaron allá y están en esta situación de relativo protección digamos temporal que quizás hasta ahora tenemos dos o tres casos de dreamers que han sido detenidos por circunstancias especiales al parecer no va a haber una deportación masiva de esos grupos es más la propuesta de Trump o la supuesta propuesta de Trump de una regularización iría fundamentalmente a ese grupo porque finalmente en el interés de los Estados Unidos tener gente que está escolarizada en los Estados Unidos que está plenamente integrada en el mercado de trabajo y expulsarlos sería perder capital humano lo cual es realmente y nosotros supuestamente deberíamos ganar capital humano como lo aprovechamos es otra cosa eso forma parte del interés nacional claro que forma parte del interés nacional pero vamos un poco a la pregunta que quieren los mexicanos allá quieren ser norteamericanos que finalmente era como una aspiración del migrante que llega al otro país o quieren mantener su doble identidad y que piensa la segunda generación que es completamente distinta a la generación de los migrantes entonces este multiculturalismo hasta que punto se está dando en un contexto donde precisamente el estado te divide en grupos raciales distintos y donde la raza y tu clasificación racial es fundamental ese programa esa propuesta de clasificación racial finalmente va a tronar también ahora yo creo que también tenemos que pensar cuál es el momento en donde realmente estas minorías llegan a tener una posición de poder cuando son minorías que están en la base social forman la clase obrera de la sociedad son los pobres de este país y creíamos por ejemplo que ya había llegado el poder latino electoral todas las especulaciones eran que las minorías iban a jugar un papel fundamental en estas elecciones no lo jugaron entonces hasta qué punto van a jugar un papel fundamental hoy día en la coyuntura actual no lo vemos las minorías de mujeres bueno mujeres negros orientales y asiáticos y latinos votaron por Trump también votaron por Trump es decir no es un grupo unificado ahora qué pasa con estos niños expulsados bueno es una buena es una buena pregunta porque cómo les llamamos a estos niños qué son son mexicanos son mexicanos porque son hijos de mexicanos y los expulsaron son exilados forzados podríamos decir porque tuvieron que salir del país de manera forzada son básicamente binacionales y ese componente binacional yo creo que es fundamental es decir hay cerca de dos millones de mexicanos que tienen documentos que son binacionales en los Estados Unidos y en México debe haber ya tenemos 500 mil niños que son binacionales debemos tener 3, 4 millones de binacionales que tienen y ese es un elemento que va a jugar también una carta muy importante en el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos lo que hagamos nosotros depende un poco de no dejar que estos niños hagan lo que van a hacer normalmente sino de que que vamos a hacer como país para poder realmente integrarlos y no solo integrarlos sino de que se integren realmente como lo que son que son binacionales y esa es una gran oportunidad para el país es un gran interés nacional tener una un alto número digamos de población binacional que puedan ejercer en los dos lados tanto en México como en los Estados Unidos gracias por las comentarios y preguntas voy a reaccionar más bien algunas cosas no más que responder algunas cuestiones puntuales sobre la reacción de generar un racismo inverso evidentemente como decía el doctor la tentación está y probablemente empieza a aparecer de hecho ha aparecido en el caso no de nuestros paisanos allá pero sí acá hay muchos que ya y más de algunos amanecemos de repente con ganas de mandar a varios gringos y eso sí evidente es normal sería raro que no ocurriera el asunto es cómo se canaliza eso y ahí vienen los roles de las direcciones políticas sociales grandes líderes pensadores de cómo canalizar ese descontento en algo en algo que tenga sentido y que vaya hacia lo que decía muy bien el doctor Durán cuáles son los intereses de nosotros como nación y ahí yo creo que está el problema central en el caso de Paraná en el caso mexicano es que estamos atravesados en una situación de crisis estructural que ya lleva desde los años 90 principios de los 90 hasta ahorita en que ese tema no está resuelto no es solamente la migración lo que nos atraviesa como que no sabemos qué hacer con ella sino muchas otras cosas no sabemos qué hacer y estamos atravesados y eso es un problema que hay muy importante de resolver y tiene que ver en el caso otro punto sobre los derechos humanos la idea justamente es la idea de que somos mucho y por tanto los derechos humanos no nos van a alcanzar en realidad es una forma de poder establecer cierta cierta forma de discriminación no tienes acceso no puedo otorgar el estado norteamericano el estado no puede garantizar los derechos humanos de toda la población en este caso de estas minorías porque son muchas ese es el punto la cuestión es la condición circunstancial de la cantidad es un elemento válido legítimo para para sustentar una tesis de este tipo en general todo el mundo va a decir que no que hay otro elemento y yo creo que aquí está el problema central yo planteo lo que planteo es una coyuntura larga no hoy día hoy día hoy día se nos quita el velo y decir esto es lo que viene pero para que haya este conflicto se necesita que se constituyan los sujetos sociales que esta minoría demográfica pasen de ser una minoría demográfica a ser sujetos políticos y eso es algo que no se da de la noche a la mañana la lucha por los derechos civiles de los años 60 en Estados Unidos porque se dio 100 años después de la abolición de la esclavitud y todo lo demás porque no es fácil no es un elemento que la minoría o los grupos militarios no se constituyen políticamente como actores políticos en cualquier coyuntura sin embargo esta es una coyuntura especial digamos que uno plantea para allá se trata de minorías pero no de minorías orgánicas estructuradas con proyectos con una visión de qué hacemos aquí por qué estamos acá el año 2005 por ahí fueron las movilizaciones importantes movilizaciones de latinos y había carteles que decían aquí estamos aquí nos quedamos marcaban una intención pero no quedaba más claro para qué y aquí qué cómo te ves tú como americano ya no como latino porque si vas a estar en Estados Unidos y te quieres quedar ahí vas a ser americano o sea norteamericano entonces y cómo te ves en eso esta cuarta raíz digamos de Estados Unidos dónde aparece cómo se constituye como tal es un problema que no se resuelve ni en un día ni en un año ni en un gobierno sino son periodos largos la buena noticia en este caso es que tenemos un largo periodo este cambio económico social demográfico no es de una situación coyuntural no es por la crisis del 2008 y que cambiamos para acá y para allá y sumamos y restamos sino que es una coyuntura y esta es la importancia de la demografía la demografía plantea coyunturas largas de 40, 50 años 60 años generaciones ahora ese es el tiempo en que va a tener este conflicto por lo mismo es verlo para allá y ahí vienen entonces las responsabilidades políticas estamos hablando de algo que está empezando ahorita y que va a desencadenar en 3, 4 décadas más probablemente o antes o después ahí está el asunto y ahí está yo no dudo de que en 2 décadas más empiecen a surgir líderes latinos que empiecen a tomar esta feta esta demanda esta necesidad de definirse de identificarse como americanos y latinos eso hoy día son contados están apareciendo recién ciertos uno vislumbra ciertas cosas ciertos elementos que por ejemplo aparecen en alguna ciudad de santuario algunos líderes que plantean alguna idea pero como tal es decir que de ahí surja una minoría estructurada con claridad de cuáles son sus demandas sus posiciones un proyecto de ellos en Estados Unidos un proyecto de país de verse a sí mismo dentro de un país y ver al país Estados Unidos en una dirección eso falta mucho y en ese sentido también es pasando a otro punto digamos de la situación que la responsabilidad de México no de México del gobierno actual solamente sino de estos gobiernos sin duda pero también del Estado mexicano y de la sociedad mexicana hay una pregunta que siempre hago que es que esto con esta idea de las migraciones actuales se nos plantea claramente una crisis del Estado-Nación ¿dónde termina el Estado-Nación? ¿en el territorio o en la población? cuando uno define Estado-Nación habla de población y territorio básicamente pero aquí la pregunta es ¿dónde acaba? ¿se acaba en el territorio? ah pues acaba en Tijuana y en Mérida y perfecto ¿no? ¿y qué hacemos con los demás? ah están fuera pero esa definición no se ha hecho ¿y qué pasa con la población que forma parte del Estado-Nación México que está en Estados Unidos en Los Ángeles? entonces hay que expandir el Estado-Nación mexicano hacia esa población pero ahí entramos en un conflicto lo curioso es que la globalización nos llevó a replantear la idea del Estado-Nación en términos de la economía los mercados el comercio la finanza todo eso bueno esto nos lleva necesariamente a replantear y reconstruir otras formas de Estado-Nación con esta lógica Estado-Nación binacionales digamos que es una situación un poco rara valga el juego de las palabras pero eso es importante porque ahí entonces si abrimos esta discusión vamos a poder entrar a debatir lo que dice Jorge Durán exactamente ¿qué hacemos con estos tantos millones de niños que nacieron allá y son hijos de mexicanos que por definición son mexicanos por nacimiento porque un mexicano es mexicano por nacimiento cuando nació en México o es hijo de padre padre o madre mexicana ese es el mexicano por nacimiento el mexicano por ascripción sería en el caso mío por ejemplo que me haga mexicano nací sin padre ni madre ni abuela ni nada mexicano y fuera de México además y me hago mexicano entonces pero esos mexicanos por nacimiento ¿qué responsabilidad tiene el Estado nació en México y qué ha hecho? no ha hecho nada no hemos hecho nada no hemos asumido nunca una política de decir esto nos corresponde y no solamente nos corresponde en términos de decir respetando los actuales estatutos internacionales sino también planteando nueva o reestructuración de esos mismos estatutos internacionales porque no somos los únicos que vivimos este problema y eso pasa también de esta visión de asumirse de identificarse como un país de migrantes de emigrantes algo que no hemos hecho como mexicanos a pesar de que la migración la tenemos somos de los países con más historia migratoria no nos asumimos ni nos identificamos como tales las estructuras del Estado Nación Mexicano no se estructuran con base en ese eje de identidad si hay otros ¿no? la cuestión indígena aparece y se estructura para bien o para mal pero está ahí aparece la cuestión regionales aparece pero la cuestión migratoria no aparece como un elemento en el cual el Estado se identifica y se define y eso son demandas que hoy día aparecen y claramente y si las engarzamos con lo que decía anteriormente efectivamente en ese conflicto que se va a dar en Estados Unidos en México El Salvador Cuba también tienen algo que decir y algo que hacer y no tiene nada de malo intentar hacer algo e incluso plantear las formas y los estatutos en los cuales eso se puede resolver eso es algo ¿no? es algo que digamos hay una visión ¿no? mi visión al menos que digo esta es una cuestión que llegó para quedarse y la cual ya no podemos hacer la política del avestruz de esconder y que pase por arriba porque ya está afectando no solamente a millones sino la constitución misma de México como Estado-Nación que nos lleva a este problema y ahora ¿qué hacemos con los que están regresando? ¿qué son o no son mexicanos? ¿qué son? y con todas las problemáticas que implican ¿no? ese yo creo que es un problema digamos de los que queda pendiente en México ahora vemos que la tarea para México es súper grande si a ese problema le agregamos que hay que resolver problemas de desigualdad y pobreza problemas de la economía y el no crecimiento etcétera etcétera ¿no? además de otros así una pregunta me quedó quedó volando sobre las distintas grupos de la sociedad civil que trabajan con los migrantes en tránsito que es uno de los problemas fundamentales México siempre también ha sido un país de tránsito desde comienzos del siglo 20 1905 1907 habían coyotes japoneses y coyotes chinos en Ciudad Juárez y siempre han pasado los migrantes los ecuatorianos los peruanos los africanos por México pero hoy día se hizo muy evidente la migración básicamente centroamericano en condiciones de extrema violencia para los que transitan por el país generalmente eran extorsionados por elementos de del sistema de control migratorio México tenías que pagar alguna mordida y dejaba pero hoy en día es una situación de extrema violencia contra esta población que es una población realmente en un estado de desamparo total e incluso a estos los extorsionan y los agreden y los están extorsionando diariamente en ese sentido la sociedad civil distintas organizaciones de la sociedad civil han sacado la cara por todos nosotros por todos nosotros por lo que les sucede a ellos a lo largo de este camino curiosamente somos un país de emigrantes que no se reconoce como tal como decía el doctor Canales no nos reconocemos como tal y los vemos como otros cuando nosotros siempre hemos sido esos que podíamos transitar que íbamos en tránsito a los Estados Unidos yo creo que hacen una labor realmente increíble y son los que están poniendo en alto el nombre el nombre de México y los que están creando cambiando en la medida de lo posible la pésima imagen que tenían nuestros vecinos sobre sobre el país sobre los mexicanos sobre los funcionarios mexicanos y la situación de violencia que se vivía estamos ya prácticamente ya para cerrar yo sí quiero nada más un minuto dejar como una inquietud que compartir aquí con los colegas y con ustedes de las reflexiones que surgen de estas presentaciones y uno son esas agendas pendientes de ir precisamente reflexionando sobre lo coyuntural ante una historia que tenemos efectivamente más de 100 años o sea como emigrantes pero que no hay una respuesta no hay una política de estado que es increíble que a estas alturas todavía no la tengamos donde no solamente estos millones de migrantes que no están irregularizados pero ahí tenemos millones de migrantes que sí lo están y que no lo capitalizamos políticamente tampoco entonces ahí la pregunta es por qué no hemos elaborado una política binacional en términos de que nuestros mismos compatriotas en Estados Unidos podrían ser cabilder en Estados Unidos para de repente apoyar una política de reforma migratoria porque no tenemos secretario de relaciones exteriores tenemos un aprendiz entonces sería como imposible pedirle que lo hiciera pero si tenemos a paisanos en Estados Unidos con mucho más enseñanza que nos podían hacer y la otra reflexión este cambio demográfico efectivamente que nos demuestra Alejandro y esa lucha social yo difiero un poquito en eso que no tenemos oportunidad de platicar pero creo que esa lucha esa mente se viene dando que es lenta como tú la decías que no está unificada como dice el doctor Jorge Durán pero las manifestaciones el hecho que ahorita que le estén dando atrás la Suprema Corte de Justicia a decretos de Donald Trump no le va a ser tan fácil esta supremacía blanca este discurso no está realizándose de una manera que realmente vaya a ser exponencial se va a enfrentar a muros legales que de hecho ya se lo están enfrentando entonces yo creo que lo que ustedes nos presentan son escenarios inmediatos y futuros muy importantes para reflexionar que nos permiten que sean materia de posibles debates y discusiones posteriores y que ante tanto joven agradezco muchísimo que estén aquí a la doctora Elizabeth que nos haya acompañado con muchos de estos jóvenes de estas carreras en los cuales esperamos dejar pues esas inquietudes que los lleven a reflexionar en sus propios espacios y en sus propios ámbitos muchas gracias doctor Alberto muchas gracias pero no sé si el doctor Alberto quiere dar unas palabras bueno muy buenas tardes a todos además de agradecer la presencia y las exposiciones tanto del doctor Jorge Durán como del doctor Alejandro Canales de la moderación de la doctora Ophelia muchas gracias ha sido un privilegio escucharlos sobre todo en esta coyuntura donde pues donde son muchas voces las que las que se escuchan a través de medios de comunicación y mucho que se genera a través de redes sociales pero bueno escuchar voces autorizadas como las de ustedes siempre nos dan más luz ¿no? de de lo que se está viviendo creo que bueno ahí yo me quedé a lo mejor con una inquietud a lo mejor de de preguntarles o de hablar un poco sobre lo sobre lo que se está haciendo en Estados Unidos por parte de las mismas universidades y de los mismos alcaldes y de los mismos alcaldes que a veces pareciera que están haciendo más de lo que hacemos de este lado de México ¿no? y me ha tocado por lo menos interactuar con con dos con dos universidades la Universidad de Texas en 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 el paso y con la Universidad Estatal de Arizona que ahora estuvo recientemente aquí el rector de esa universidad con el consejo de rectores y la verdad que la percepción que ellos tienen de México y las posibilidades de integración y cómo viven ellos sus comunidades fronterizas pues bueno permite ver que hay muchísima gente del otro lado que no piensa como Trump y que en ocasiones se manifiestan y hacen más de lo que hacemos nosotros de este lado de la frontera pero bueno hay mucho que hacer yo quiero nada más agradecerles a nombre de la universidad y bueno entregar estos reconocimientos doctora Ofelia muchas gracias y bueno entregar un pequeño presente también de parte de aquí de la comunidad del CUSEA al doctor Jorge Durán doctor un privilegio como siempre muchas gracias un pequeño y bueno al doctor Alejandro Canales doctor pues aquí en casa y esperemos esperemos que sea de diferente color que la que le haya llegado anteriormente y si no se la cambiamos muchas gracias muchas gracias a todos por su participación muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video